El rey Robert El rey Robert Cuando Rígar ganó todos aclamaron a su príncipe Hasta que pasó de largo ante su esposa Elia Martell Y todas las sonrisas murieron Nunca había visto tanta gente tan callada Pasó ante su mujer Y depositó una corona de rosas invernales en el regazo de la llana Azules como la escarcha Robert fue a la guerra para recuperarla Mató a Rígar Pero ella también murió Solo sé que era Lo único que he deseado de verdad Que alguien me la arrebató Y que los siete reinos No pudieran llenar el vacío que dejó Tenías que enterrarla En un lugar así Debería estar en alguna colina Con el sol y las nubes sobre ella Era mi hermana Cuando Rígar cayó en el tridente Tuvo un hijo Aquí es donde debe estar Luché junto al último dragón aquel día Alteza Sangré a su lado En mis sueños lo mato todas las noches Rígar luchó con valentía Rígar luchó con nobleza Y Rígar murió Se acabó Alteza Los Targaryen ya no están Robert lo habría asesinado de haberse enterado Y Lyanna lo sabía ¿Sabes qué fue de los hijos de los Targaryen cuando cayó el rey loco? Los mataron mientras dormían ¿Quién os dio la orden? ¿Quién os dio la orden? Decid su nombre La violasteis La asesinasteis Matasteis a sus hijos Cuando oí que habían matado al hijo de mi hermano A su pobre hijo Mataré a cualquier Targaryen al que ha hecho mano A los niños A todos los niños pequeños Quiero muertos a los dos Os deshonraréis para siempre si hacéis eso ¿Honor? No puedes echar mano a esta, ¿verdad? Si llegara el día en que tu señor padre fuera obligado a elegir Entre el honor por un lado Y sus seres queridos por otro ¿Qué haría? ¿Crees que el honor los mantiene a raña? ¿Crees que el honor mantiene la paz? Haría lo que fuera correcto Pase lo que pase Entonces Lord Stark es un hombre entre diez mil ¡Es el miedo! ¡El miedo y la sangre! No seremos mejores que el rey loco ¡Cuidado, Ned! ¡Ten cuidado! ¿Cuántas decenas de miles de muertos hubo porque Rígar eligió a vuestra tía? Sí, la eligió Y luego la raptó y la violó La rebelión de Robert se basó en una mentira Rígar no raptó a mi tía Ni la violó Es el Lord Comandante de la Guardia de la Noche Y el bastardo de alguna zorra tabernaria Tal vez Pero no era el estilo de Ned Stark Hace diecisiete años te fuiste con Robert Baratheon Lo último que hizo Volviste un año después con el hijo de otra mujer Prométemelo, Ned Antes de morir desangrada tras el parto Prométemelo Fue darle el niño a su hermano Ned Stark Cuando mi marido apareció con aquel bebé tras la guerra No soportaba mirarlo No quería ver aquellos ojos pardos de desconocido mirándome Para criarlo como su bastardo Así que recé a los dioses Lleváoslo, dejad que se muera ¿Lo conocíais bien, Ser Barristan? Así es, Alteza El mejor hombre que haya conocido Mi hermano Rígar Todos me decían que era decente y amable Le gustaba andar entre la gente Le gustaba cantarle ¿Cantaba? Sí Le gustaba cantar Daba dinero a los niños pobres ¿Viserys nunca os lo dijo? Me dijo que Rígar era bueno matando gente A Rígar no le gustaba matar Sino cantar Una Targaryen Sola en el mundo Es una cosa terrible Maestro Lord comandante Cuando vuestro hermano Rígar luchó en la batalla del Tridente Los hombres murieron porque creían en él Porque lo amaban Pensad en los últimos 20 años La guerra, los crímenes, la miseria Todo porque Robert Baratheon amó a alguien que no le correspondía Debes protegerlo Prométemelo Ned ¿Por qué no estás en la fiesta? A Lady Stark le parecía un insulto a la familia real tener a un bastardo entre ellos ¿Cómo se llamaba aquel bastardo que engendró? Quiero que te marches Seré un bastardo Pero él es mi padre y Rob es mi hermano Era nieve Un bastardo del norte No llevarás mi apellido Pero llevas mi sangre Debería de ser una zorra poco común Hizo que Lord Eddard Stark olvidara su honor Cuando el viejo Ned volvió a casa con el hijo de una puta ¿Fingisteis amarlo? ¿Qué es el honor comparado con el amor de una mujer? ¿Qué puedes deber contra la sensación de un hijo recién nacido en los brazos? ¿Creéis que mi vida es tan preciosa para mí? ¿Qué trocaría mi honor por unos años más? ¿De qué? Soy Eddard Stark Señor de Invernalia Y mano del rey Odiabais a aquel chico, ¿verdad? ¿Cómo podíais no odiarlo? El recuerdo ambulante y parlante De que el honorable Lord Eddard Stark Se follaba a otra mujer Yo me crié con soldados Aprendí a morir hace mucho tiempo Seré una madre para él Suplicaré a mi marido que le dé su apellido Que lo llame Stark y acabe con esto Que sea de los nuestros Nunca he sido un Stark Y no pude cumplir mi promesa Eres mi hermano No mi medio hermano O mi hermano bastardo Mi hermano No conocía a mi madre ¿Mi madre aún vive? No sé si está viva o muerta ¿Sabe algo de mí? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Mi padre no quiere decirme su nombre Le da igual No sé si es una noble O la mujer de un pescador Se llama Aegon Targaryen La próxima vez que nos veamos Hablaremos de tu madre ¿Vale? El rover con quien me crié No temblaba Ante la sombra de un niño nonato Prométemelo, Ned Lo prometo Prométemelo ¿Qué podía hacer Cuando los cuervos Trajeron las noticias del sur? La ruina de mi casa La muerte de mi familia Y ella es mía Desde este día Hasta el fin de mis días Matad al chico John Nieve Se acerca el invierno rápidamente Matad al chico Y dejad que nazca el hombre Es hijo de Rígar Targaryen Y mi tía Lianna Stark Mi nombre El auténtico Es Aegon Targaryen